Señoras y señores, el espectáculo va a comenzar. Las Navidades serán más mágicas que nunca. Un 2020 con unas Navidades diferentes, pero con la ilusión a flor de nuevo año, con nuevos sueños y objetivos. Ese será el deseo más profundo estas Navidades. Papá Noel y sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, no faltarán estas Navidades para repartir más emoción e ilusión que nunca. Las Navidades este año serán diferentes, pero la ilusión seguirá a flor de pie. Por muy diferentes que puedan ser, que sean como siempre hemos soñado, mágicas. ¡Feliz Navidad, Lato! ¡Qué alegría, Lato! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué emocionante! ¡Qué ilusión! ¡Bienvenidos y bienvenidas a uno de los momentos más mágicos y entrañables del año! ¡Me encanta la Navidad! ¡Los villancicos, las luces, los árboles de Navidad! Así es, querido Papá Noel. Es una época preciosa donde cada rincón del mundo se ilumina con el espíritu navideño. Esta noche será muy especial, porque hay una pequeña cosa que se nos ha olvidado, y cómo no, yo mismo podré ayudaros. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Ay, querida, a veces en la vida se nos olvida lo importante que es creer, tener ilusiones, objetivos y metas. Pero esta noche todo podría cambiar. Esta noche la ilusión y la magia se unirán para que todos vosotros sintáis el cantadero espíritu de la Navidad. ¡Guau, suena increíble! ¿Pero qué podemos hacer nosotros para hacer eso realidad? Es mucho más fácil de lo que crees. Solo hace falta creer. Y vosotros creéis en la magia, creéis en la Navidad. ¡Ah, eso es! Ahora, ahora empiezo a anotar un poquito de magia. Que la Navidad inunde cada rincón de vuestro corazón. Y creed, creed siempre. Porque creer en algo es sinónimo de hacerlo realidad. ¡Bienvenidos a la Navidad más especial para nuestra Navidad! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Yo? No. Yo no he hecho nada. Habéis sido vosotros. Habéis creído en la magia y como todo sueño. Esto también se ha hecho realidad. Era fácil, ¿verdad? Es mágico, no fácil. Oye, querido Papá Noel. Sí, pequeña. Yo también quiero hacer magia. Pues ya sabes, solo tienes que creer. ¡Muy bien. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien. Muy 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 bien. ¡Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Adoro la Navidad! Entre todos habéis conseguido dar luz y envolver este lugar con el espíritu de la Navidad. Ahora solo queda seguir creyendo y disfrutar de estas fiestas tan mágicas y especiales. ¡Que paséis una Navidad de película! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!